Quien busca avances, ganar metros y encontrar sin barreras el transito defensa de Magalhães. Viene Palacios, ¡PALACIO, GOL, 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 GOL sobre el CHEERING! Pelota arriba, canales que iba, pelota dividida en chỗ de Flores. Se caiga Flores, pide penal, fuera de nada, dice el play del partido. canales El Pérez Ojedal pero es Ojedal, que toca un pase tremendo arriba. Mora entrega y esta elелиño, está el primero para la U, ¡PALACIO! El fanático del K-pop, ¿sabes? Super Junior. Cuando viene la pelota de Ferrer de Salarias, se queda el portero. Gol de la U, gol de la U, gol de la U, gol de la U, palacios. Villanueva, la descarga para Cortés, está en solitario Berardo. Abierto Jones, Berardo y el centro. Segundo para Alfaro. Gol. Villanueva se aproxima al área para Alfaro. Alfaro, Alfaro, la pelota. ¡Suscríbete al canal!